Música Música ¿Cómo se va a recordar todos aquellos jóvenes que vivan? Música 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 Tus ojos llorarán, tus labios buscarán Y sé que eres tú, el ángel de la voz Que tus sueños Y vivir por siempre así Tus ojos llorarán, tus labios buscarán Y sé que eres tú, el ángel del amor Que tus sueños Y vivir por siempre así No importa el sexo No, todavía no Pensamiento así Hoy somos muy hombres y mujeres Para ustedes, abraza Aplausos 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 Que tú te irás, abrázame, abrázame, como si fuera ahora la primera, abrázame, como si me pusieras, voy igual que a ti, abrázame. Si tú te irás, me queda el silencio para compensar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te irás, si tú te irás, será el único tiempo, mi mejor edad, te seguiré en el tiempo, cada día más, espérate a que vuelvas. Si te irás, si te irás. Madrinas, bienvenidas a los Madrinas de la Rondaya. Bueno, les mencionaba yo en el inicio que tenemos dos fundadores en activo, el Felipe Trujillo y el Orlando Solín Niño. Pero también hay otro compañero que les aproponaba y que se da a manito, Oscar Sabana. Y de aquí le mandamos un saludo muy fuerte y una plaza también, Oscar. Muy bien, pues, y ahora les presento a uno de nuestros solistas, Juan Manuel Rocha. Y para ustedes, mi amor por ti. ¡Sí! 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 Salve, ella ha encontrado en ti Todo lo que anhelabas, eso es mi amor Ven, 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 que por fin puedo hablar Ven, 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 que ya puedo contar El milagro que vive en ti Vive en ti Ven Ven, ven, ven Necesito que sepa Ven, ven, ven A pesar de quitar Lo que es mi amor por ti Desea Que bañes tu contigo Siempre hablamos Por el camino Saber Que he encontrado en ti Todo lo que anhelabas Que tú eres mi destino Al fin Olvidar la tristeza Que me dejó Que me dejó Lo que me dejó Reír Reír Lloraba Y miraba Así Así Sabiendo que eres mi amor Eso es mi amor Por ti No es mi amor Y que eres mi amor Y que eres mi amor Y que eres mi amor Todo lo que anhelabas, que tú eres mi destino. Al fin, olvidar la tristeza, que me dejara lo que vivo. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía, eso es mi amor, por ti. Gracias. ¡Gracias! 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 Estarás junto a mí Sin mí ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Estaré lejos de aquí Sin ti No hay creencia en mi dolor La esperanza en mi amor Que la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir O inútil serán El querer que olvidar Tus besos se llegaron a revelar Abre mi boca Llegando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre está Me cruce a mí Te puedo llorar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es de luna Y no me cansaré de bendecir Tantar dulçura Tantar dulçura Tantar dulçura Bueno, nos vamos a ver en el Teatro de la Paz, el 17 de Octubre, con los hermanos Castro y los otros. Si están realmente invitados por ahí, tenemos una promoción, señor director. Bueno, ahorita la vamos a conocer. Vamos a cantarles una canción francesa, la compuso Alain Barrier, y esta versión, cuando él y yo allá en Chile, bueno, Los Ángeles Negro me tomaron varias canciones, entre ellas esta canción, que ustedes también van a cantar con nosotros, Y Volveré. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Pero fue amante de la rondalla, una canción bellísima, compuso Arias para la rondalla, seguramente ya escucharon una en la primera parte, entonces ahora les ofrecemos del contador público Javier Hernández González esta canción que se llama Invierno en Primavera. Gracias. 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 Podrán esta canción muy nuestra. Venga. Muy muy buena. Port Fa工, bro. voy a decir que esto es loo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!